Anonymous responde al cierre de Megablob con un ataque informático masivo. Minutos después de que las autoridades estadounidenses clausurasen el popular portal de descargas, Anonymous atacaba las webs del Departamento de Justicia o de la patronal discográfica de ese país, además de numerosos sitios fuera de Estados Unidos. En pleno debate sobre la lucha contra la piratería en la red, las autoridades norteamericanas consideran que Megablob es responsable de una enorme red de piratería que ha ocasionado unas pérdidas por derechos de autor de cerca de 385 millones de euros. El fundador de Megablob y otros tres directivos se encuentran en prisión preventiva en Nueva Zelanda. Estados Unidos ha pedido la extradición de los cuatro ejecutivos, tres alemanes y un holandés. La vista judicial ha sido fijada para el próximo lunes. Los detractores de las leyes antipiratería promovidas en Estados Unidos han llevado a cabo diversas acciones de protesta en los últimos días. Consideran que la legislación que se debate en el Congreso, las conocidas como sopa y pipa, reducen la libertad de expresión.